La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya me voy con la banda Corrieron La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días por estas fallas, pero lo hacemos nosotros de todo corazón y salimos siempre nosotros los pinches viejitos, porque los chamacos ya no quieren nada, por eso que nos ven cada año, y si Dios nos presta vida, pues ahí estaremos, los chamacos nos dejen, gracias. Gracias. Gracias que quieren las llaves. ¿Dónde está Conchita, dicen? Me estoy notando como hundido. Feliz de situación. ¡A ver, les producimos! ¡Como se contó así hoy! ¡Jajaja! 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 ¡Quiero que vayas a ver a Titino! ¡Que le pasó a Titino! ¡Que no le pasó al pendejo dirás! ¡Jajaja! ¡Qué cosa tiene! ¡Jajaja! ¡Una pendejada tiene! ¡Vamos a verlo! ¡Jajaja! ¡No quiero hablar! ¡Pero es que no tengo llave y no puedo abrir la iglesia! ¡¿Cómo le hago?! ¡Ahí estás llacado! ¡Jajaja! ¡Ay, Conchita! ¿Tiene la llave? ¡Ambos pesos! ¡Lo pedimos! ¡Vamos! ¡Cabra! ¡Nomás que mis sonorales son muy caros! ¡No quiero que me pague ni con chile ni con tomate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!